Hola, ¿qué tal? Vamos a ver algunas de las propiedades del espacio vectorial de Hilbert, que es donde nos vamos a estar moviendo en las próximas clases. Recuerden que es una especie de espacio de zona donde se definen una serie de vectores con una serie de propiedades y que digamos una parte, una representación de este espacio son las funciones de onda tal como las conocemos, la ecuación de Redinger y todo este tipo de cuestiones. Pero puede tener otra representación, puede tener una representación en el espacio de momentos, no de posiciones. Entonces lo vamos a estudiar de una manera más general, pero vamos a tratar siempre de usar algún tipo de ejemplo que nos ayude en la representación. Bien, los vectores, repito, los elementos del espacio de Hilbert son, lo vamos a representar por los brackets, por estos elementos que los vamos a llamar kets y son los elementos del espacio vectorial. En un espacio lineal, donde existe la operación adición, yo puedo por ejemplo definir la suma de dos vectores. Vamos a poner aquí la operación adición o resta. La operación multiplicar por un escalar, que en este caso va a ser complejo, significa que yo multiplico por esto y este nuevo elemento, esta sería la adición, alfa por el escalar, va a pertenecer al espacio de Hilbert. Vamos a poner una h así para definir el espacio de Hilbert. Un escalar por un vector, pues también pertenece al espacio de Hilbert. La suma de dos vectores pertenece al espacio de Hilbert. La adición es conmutativa a todas estas propiedades generales que, bueno, se supone que pueden, que están siempre en matemáticas así, es conmutativa. Y también es asociativa, es decir, A más B y la suma de ambas con C es lo mismo que A más la suma de B con C. ¿De acuerdo? Es asociativa también, asociativa, conmutativa, escalar por vector, suma de vectores. Y bien, los elementos pertenecen al campo complejo y vamos a representar el vector por un sistema que va a ser una matriz columna. Es decir, esta función de onda, por ejemplo, que es un elemento del espacio de Hilbert, la voy a representar por una serie de números complejos en un vector columna. ¿Por qué voy a usar vectores columna? Porque lo único, el espacio de Hilbert es todo como otros espacios vectoriales, exactamente. Casi todas las propiedades están asociativas, etcétera, etcétera. Lo único que tiene diferente es el producto interno, el producto escalar, donde hay que poner un poco de atención. Si yo tengo otro vector del espacio de Hilbert, tengo el doble V1, el doble V2, el doble VVN. Si yo sumo los dos vectores del espacio de Hilbert, pues obtengo una matriz columna donde sumo uno a uno todos sus términos, todas las propiedades esperables matemáticamente. ¿Vale? Esto será la operación suma, ¿de acuerdo? Y va a ser una representación. Y si yo multiplico un escalar por un elemento del vector de Hilbert, pues multiplico es alfa por W1. La alfa va por todos sus elementos, ¿vale? Todo lo esperable producto de un escalar por un vector. Bien, todo lo esperable de un producto vectorial. Existe el cero, es decir, también una cosa muy de los matemáticos, A más el elemento cero deja al elemento A como está, que lo vamos a representar así, por el vector cero. Y también existe la identidad, que si la quiere representamos por el 1 o por la I mayúscula, la identidad por A, pues deja al vector intacto. También existe el cero, existe la identidad. Y el producto escalar, pues también podemos decir que es asociativo. Esto por el vector phi es lo mismo que el vector escalar, pues es asociativo. Otra propiedad también, pues como todos los espacios vectoriales, también existe el inverso. Por ejemplo, el inverso de phi, que lo denoto por menos phi, es igual a menos z1, menos z2, menos z4. Entonces, phi más el inverso de phi es el vector, pues cero, el vector cero, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora no hemos hecho nada, nada que tenga algo especial el espacio de Hilbert. Bien, es un espacio vectorial como cualquier otro, la norma, no la comenté en el vídeo anterior, como se calculaba. Bueno, eso es con el producto interno. Lo que sí tiene de especial el espacio de Hilbert es el producto escalar entre vectores o el dot product que dicen los libros. Recuerden que si yo tengo un vector y hago el producto escalar de a por b, es ax por bx más ai por bi más az por bz. Bien, el producto, vamos a ponerlo así, escalar, que lo hemos estado poniendo con esta anotación, cuando dimos la parte de ecuación de Rödinger, ya introduciendo un poco lo de los brackets, hay una diferencia importante, son elementos que pertenecen al campo complejo y entonces la primera parte se calcula conjugado. Conjugado, saben que el i, la operación conjugada, el i pasa a menos z1. ¿Vale? El conjugado, el poner esto significa que i pasa a menos z1, es el conjugado. Bien, esto es diferente porque este es el producto del espacio vectorial tradicional y el espacio vectorial de Hilbert tiene este producto. Entonces, para reflejar esto, para reflejar esto, es decir, vamos a ponerlo así, el producto de a por b, este sería el producto interno, que es el equivalente a esto, va a ser el sumatorio de, si quieren, ponemos los elementos a pequeño estrella en n por b de n. ¿Lo ven? Este es sumatorio aquí, el sumatorio de este estilo. Y también tiene otra propiedad, que los elementos pueden ser, los vectores pueden tener infinitas dimensiones. ¿De acuerdo? La dimensión vectorial puede ser infinita y eso implica el uso de funciones. Implica que los elementos del espacio de Hilbert pueden ser funciones. Entonces, por ejemplo, el producto de a por b, en el caso de funciones, vamos a poner el diferencial de x primero, pues sería a estrella de x por b de x. El conjugado de la primera por el segundo, ¿lo ven? Integrado todo esto que es equivalente a este de aquí, en el caso de este sería el caso discreto, discreto, y este es el caso continuo. Esta es la diferencia importante entre el espacio de Hilbert y un espacio vectorial normal. Este sería el espacio vectorial normal, y el de Hilbert es este de aquí debajo. Y sobre todo, que admite la parte continua y la parte discreta. Y aquí, esta parte quiero pararme un poco porque es donde hay una cierta confusión para los alumnos. Y es que vamos a estar cambiando, y esto es importante, de la parte discreta a la continua, todo el rato, sin avisar, y se puede cambiar de una manera inmediata. Y a veces esto genera confusión. Lo mejor, lo mejor es poner un ejemplo, ¿vale? Lo mejor es poner un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, porque siempre los ejemplos ayudan mucho a visualizar, especialmente en mecánica cuántica. Por ejemplo, conocemos, que lo hemos hecho ya en videos anteriores, el pozo infinito del lado A. Y sabemos que tiene unas funciones de onda que son una base. que son una base. Y las, habíamos usado esta anotación, las funciones de onda que forman una base, tienen esta forma, 2 partido por A, por el seno, de N pi X partido por A. Bien, son una base. Pues bien, yo, por ejemplo, aquí tengo el estado 1, lo voy a usar la anotación de Hilbert, y este es el estado 2, este es el estado, digamos, N igual a 1, y este es el estado N igual a 2, ¿de acuerdo? Pues bien, como forman una base y es ortonormal, es decir, 1 por 2 tiene que ser igual a 0, es decir, como I por J tiene que ser 0, I por I igual a 1, si yo hago el producto escalar del 1, de este estado aquí, de la función 1, por la integral de 2, de 1 por 2, ven que es el producto escalar de Hilbert, fi de 1 por fi de 2, si quieren, lo hago así. Resulta que al multiplicar esto por esto, me queda un área, vamos a poner aquí, que va a ser una función por la otra, que va a ser un área de este estilo, que la parte de arriba se me va a cancelar por la de abajo y me va a salir 0, ¿vale? Si yo ahora, esto es con el espectro continuo, en el caso continuo, de funciones, infinitas dimensiones, ahora si quiero esto, lo represento, el estado 1, lo llamo 1, 0, y el estado 2, lo llamo 0, 1, ¿lo ven? 1, 0, 0, el 0 arriba o el 1 abajo, y si yo sencillamente multiplico 1 por 2, pues cuando hago este producto, hago los conjugados y los multiplico todos, me va a salir 0, ¿lo ven? Esto de aquí arriba es lo mismo que lo de aquí abajo, fíjense que aquí lleva que la función de onda hay una antisimetría y tal, y todo eso para impar, pero en el fondo, lo que no podemos perder de vista es que en mecánica cuántica vamos a estar pasando todo el rato del espectro continuo al espectro discreto, discreto. ¿Vale? Y entonces, por último, yo creo que es la... Y que la otra característica del espacio de Gilbert es que hay una base que puede estar formada por funciones, ¿eh? Como este caso, las bases son funciones, ¿vale? Es lo más importante, así que podemos resaltar. Por último, se han inventado algo que se llama espacio dual, que no existe solo para ayudar a tener una visión de las cosas, el espacio dual, que no es sino... Si yo tengo un elemento en el espacio de Gilbert, una función de onda, Z1, Z2, Zn, para pasarla al espacio dual, que es lo que hago antes de multiplicar, y tengo otra, que la vamos a poner aquí, W1, W2, Wn. Ahora yo voy a multiplicar, voy a hacer esta operación. El producto interno, el producto escalar entre vectores, este de aquí. Pues bien, este lo paso al espacio dual. Pasarlo al espacio dual significa que este es como ponerlo en un espejo, o donde quieran, en otro espacio. Entonces, esto de aquí pasa de ser columna a fila, conjugada, y se conjuga toda, ¿lo ven? Y así pasa al espacio dual. Si son reales, se quedan como estáis. Si son complejos, el I pasa a menos I. Acuérdense de esto, que es el conjugar, ¿vale? La operación conjugar. Bueno, pues si ahora multiplico este vector, por este de aquí, en el fondo me va a salir una fila, ¿lo ven? Por una columna, un producto matricial, sencillo, de filas por columna. Y entonces si hago filas por columna, me sale un escalar que pertenece al campo complejo, que es el W1 estrella por Z1, ¿lo ven? Exactamente nuestra definición de producto, la definición que habíamos puesto de producto interno, en el caso discreto, ¿vale? Queda esto de aquí. Es el producto interno, en el caso discreto. Entonces, fíjense que cada vector es como si aquí vivieran los vectores en un espacio y nos inventamos el espacio visto en el espejo. No sé si exactamente en el espejo, porque no quiero, no hay ningún tipo de simetría o lo que sea. Es otro espacio dual donde el vector toma otra forma. Se ve en un espejo, por ejemplo, no lo sé. Y se conjuga todo. Y se hace antes de multiplicar. Entonces, esto sería el producto escalar, en el caso discreto. Y el que hicimos antes, de las dos funciones, es el producto escalar, en el caso continuo, en el caso de funciones, ¿vale? Pues bien, la diferencia importante en lo que es espacio de Hilbert es exactamente en esto de aquí, en los conjugados y que se puede pasar de una base continua a una base discreta. Acuérdense de que esto de aquí, ya por último, es una base. Es decir, yo puedo expandir cualquier función de onda que quiera. Vamos a poner, la puedo expandir como elementos de... Las funciones... Bueno, aquí habría que poner n mejor. Las funciones de la base. Y esto vamos a poner un poquito mejor. Cualquier función la puedo hacer sumatoria, expandirla y usar esto como una base. Y aparte, la base va a verificar esto. La delta de Kronecker, ya puesto en espacio de Hilbert, vean, el dual con el conjugado, integrado todo, pues queda delta de Nm, que es lo mismo que decir que I por I en la base vectorial del espacio euclídeo es 1, I por J es 0, I por K, pues también es 0, todo esto de aquí, ¿vale? Que es la delta de Kronecker. ¿Vale? Pero el resto, todo lo demás, es un espacio vectorial, ¿vale? Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.